Evelin Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, apareció en conferencia de prensa el 29 de noviembre de 2021 desde sus canales oficiales, aunque un detalle llamó especialmente la atención de los usuarios de las redes. Se trata de una bandera proyectada por detrás de Evelin, misma que tenía el escudo nacional completamente modificado, con un águila de frente y la víbora formando la letra S. Lo anterior podría considerarse como una falta a las leyes, por lo que la gobernadora del movimiento Regeneración Nacional Morena podría hacerse acreedora de una o varias sanciones por parte de la Secretaría de Gobernación. Las infracciones que pudiera recibir Evelin Salgado, de acuerdo con el artículo 56 quintus, van desde la amonestación con aparcebimiento a la multa de hasta 10 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la infracción o incluso un arresto de 36 horas. Para Cancunchan y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!